Bitcoin vuelve el miedo extremo ¿Te quieres enterar de la última hora, las últimas noticias del criptomundo loco? Previsiones de precios para Bitcoin y las altcoins y muchísimo más Sí, pues atízale al like porque comienza Criptonews, the fan on the right, criptomonedas a tope ¿Por qué vuelve el miedo al mercado? Vamos a entrar en detalle en todo esto Pero primero dos minutos para contarte sobre los creadores de Wizardia Que han querido patrocinar el Criptonews de hoy En Wizardia los jugadores toman el control de equipos de tres magos representados por NFTs Y luchan por turnos con elementos RPG para ganar valiosos recursos Y mejoras de tu equipo para ser más competitivo Wizardia es un juego play to earn, juega para ganar, donde podemos ganar de cuatro formas Ganando recursos en batallas en vivo, que después podemos intercambiar en el marketplace Ganando un torneo en el que se acumulan premios Vendiendo o alquilando uno de nuestros personajes Y como novedad, si eres propietario de uno de los Arena Genesis Puedes obtener ingresos pasivos sin necesidad ni siquiera de jugar El planteamiento del lanzamiento del juego hace que según se venden las Arenas y jugadores Sea cada vez más caro Y ya van por las dos últimas rondas 6 y 7 En la que si compras una Arena participas en el sorteo de un personaje exclusivo Ya funciona la versión Alpha del juego Para que los poseedores de un NFT de Arena Genesis puedan acumular inmediatamente ingresos Y ahora su roadmap que nos promete la integración de realidad aumentada El desarrollo de la aplicación para móvil y el lanzamiento completo del juego Que se espera en el último trimestre del año Entre miembros de su equipo, ex trabajadores de Facebook o Spotify Importantes empresas de capital han invertido en el proyecto Y cuentan con la colaboración de nombres como TrustSwap, NG Starter, GateEO o PancakeSwap Donde podemos encontrar entre otros su propio token, el WZRD WIZRD, WIZARDIA Gracias por el patrocinio del programa de hoy Seguiremos los avances en CryptoNews Y os dejo enlaces en la descripción al juego Y a más información por si os llega a interesar jugar o invertir Si es el caso, amplía tu investigación Y no olvides que como nos recuerda la Comisión Nacional del Mercado de Valores Las criptomonedas no están reguladas, tienen riesgo Su valor se puede ir a cero y puedes perder Todo tu dinero, no inviertas un dinero que no te puedes permitir perder Enlace de la descripción 5% de suelto único Aprovechalo Nosotros ya con CryptoNews, con criptomonedas a tope Y decimos que tenemos miedo extremo Porque el indicador de miedo y avaricia Así lo determina Estamos en Extreme Fear En el número 25 y bajando Y prepárate para historias de terror, miedo y pánico Cripto porque Aparece John McAfee Again in the house ¿Cómo es eso posible? Te lo contábamos ayer en redes sociales Síguenos, no te pierdas la actualidad La última hora Pero resulta, parece ser Que el magnate de la tecnología John McAfee Fingió su muerte y podría estar vivo Esto es así Oh boy Esto es lo que dice su exnovia Que está vivo y coleando en Texas Que le hizo una llamada Y le dijo Que no ¿Te acuerdas que estaba en una cárcel en España? Y que ahí pues me suicidé Que ya había advertido yo antes Que si aparecía suicidado Que no me había suicidado Que me habían liquidado ¿Por qué? Porque tengo muchos secretos que tengo Del FBI de todo el mundo Porque inventé un antivirus en su día Me enteré de todo Así que Dice pues que no Que al final he untado a los funcionarios españoles Que no me ha costado ningún esfuerzo lógicamente Y me he pirado Y estoy en Texas ¿Te quieres venir conmigo? Y la novia parece ser que le dice No, no me quiero ir contigo Solamente tres personas en el mundo Sabrían de la real viveza Que tiene el bueno de John McAfee todavía ¿Será esto verdad? ¿O esto es una fake news? Pues me imagino que muerto en España Tendremos el cuerpo Que se podría ir a consultar Dicen que la familia No ha ido ni a preguntar por ello En fin Cosas misteriosas siempre En torno a John McAfee Que fue un personaje Un poco un cripto all star Porque estaba siempre ahí enseñándonos Lo que se llamaba el pump y dump Eso es Que el tío chileaba Que le daban una pasta tremenda Por promocionar un proyecto Entonces el token subía Porque era John McAfee No el Rodríguez Se subía eso como loco Y luego vendían todo Te hacían un rucupul Y te lo quitaban todo Se metió un montón de líos Denuncias por todas partes La mascarilla En vez de ponerse la mascarilla En un avión Se puso el tanga de su novia Pues lo tuvieron que encerrarse Capo huido de la justicia En fin Tremendo asunto Que por cierto Puedes perseguir En este documental Que veíamos en su día Que te recomendábamos Que está genial En su día lo veíamos en Netflix Pero ahora ya no está Está por ahí en Showtime Lo podrás encontrar Y se llama Gringo La vida peligrosa De John McAfee Es tremendo Un personaje Donde los haya Polémico y controversial Pero es que ahora Vuelve al candelabro Y aquí es donde te digo Que a lo mejor es fucking news Y a lo mejor Es que ha anuntado A la exnovia del McAfee Porque ahora viene Y resulta que se estrena En Netflix No la nueva saga esta De Winter is Coming Juego de Tronos Sino que Boom shakalaka Tenemos el Running with the Devil The Wild War Of John McAfee O sea La vida loca De John McAfee Y su mundo Que estaba ahí corriendo Un poco con el Con el diablo Se estrena En Netflix El día 24 de agosto O sea que hoy Tenemos deberes Para ver este documental No podemos poner el trailer En Crypto News Porque nos van a censurar El vídeo Pero te dejo el enlace En la descripción A Netflix Por si te quieres ir A ver el documental Y luego sigues con Crypto News O déjatelo ahí En una parte Y lo ves al final Del programa En fin Absolutamente tremendo Y expectantes De saber si igual que Satoshi Nakamoto Vuelve a la vida Nos escribe algún mensajillo Por algún lado Pues John McAfee También aparece de repente Por algún sitio Que sería pues Super interesante Tremenda noticia Para el mundo Crypto Donde tenemos otras noticias Crypto Que también nos dan suficiente miedo Como esta Hoy es un día Un poco de Halloween Y es que en Europa Donde todo va horriblemente mal Con el euro Como sabéis Pues también la quieren fastidiar Con las criptomonedas Y ahora con esa mica Con esas leyes Que quieren sacar Posiblemente Es posible Que criptomonedas Estables como USDT O USDC O la BUSD O todas estas Pues sean ilegales Y no podamos utilizar En Europa Las stablecoins Y en el resto del mundo Si ¿Cómo afectaría esto Al mercado? Pues sería una locura tremenda Estamos muy pendientes De esos reguladores Y de la gráfica de Bitcoin Donde seguimos con Poquita novedad Por debajo de la media móvil De 200 Estamos eso sí Carita alegre Por encima del 1 trillion dollar En el total capitalización Del mercado Carita alegre también Porque era muy importante Esta línea roja Y parece que quizá A lo mejor Conseguimos hacer soporte En ella Irnos para arriba En lugar de hacer resistencia Irnos para abajo El tiempo lo va a decir Y pronto Rojo en el mensual Todavía para Bitcoin Y todavía esta línea Carita alegre Que nos es soporte De momento Para pensar que a partir de ahí Podemos irnos para arriba Si no los 20.000 dólares La última esperanza El fractal que seguimos Mírate los últimos programas Que se sigue cumpliendo Un poco lo que es Al dedillo Y seguimos optimistas Pensando que quizá El RSI no se tenga Que ir tan abajo Como en momentos anteriores De descalabros En la teoría De los escalones Sino que quizá Estamos en este punto De aquí Subiendo un poquito Quizá hasta la línea amarilla Para luego bajar Y volver a subir Sería luz a la esperanza Pero también podríamos Perfectamente irnos para abajo Los expertos No tengo ni idea De lo que ocurrirá Sabemos que tenemos Las Hans Ribos Que es el indicador Más importante Para la compra De Bitcoin Como explicábamos En este vídeo De aquí Que no te puedes perder Así que expectantes Como veíamos En el último programa Pues también a veces Lleva tiempo Desde que este indicador Sale hasta que nos vamos To the moon Y todos los días Muy pendientes de las bolsas Tenemos el tercer día Consecutivo de caídas En las bolsas En Estados Unidos Eso no mola Y en cambio En Asia Que hemos tenido Los mercados mixtos En el día de hoy En China Donde nos dicen Que el principal problema Que tenemos Es con el sector inmobiliario En su conjunto Donde hay incluso Pueblos fantasmas Nos contaba Clip Tolark Que nos dice que Pues los tiene un dueño Pero están vacíos totalmente Y al final Pues un chino Necesita 140 años Para poder pagar su casa Que eso es un burbujote Tremendo Que el día que explote Ríete tú De la inflación Y de todos los problemas Que tenemos ahora mismo A ver qué ocurre Nosotros intentamos Seguir el mundo cripto Con la esperanza De Matrix Que nos dice este chaval No intentes averiguar Cuál será el punto más alto Para el Bitcoin En su historia Porque lo que tienes que hacer Es entender la verdad ¿Qué verdad? La verdad es que No existe un top Que nos vamos To the moon Oye y nos dicen aquí De Vlad Costea Que parece ser Que llegaremos primeramente A 100.000 euros Para Bitcoin Que a 100.000 dólares ¿Por qué? Porque tenemos el euro Cayendo por debajo del dólar Por segunda vez Desde 2002 Lo veíamos ayer Alcanzando el mínimo De 20 años Nos vamos a Google Siguiendo todo el rato Ahora mismo parece que hay paridad Un dólar Un euro De escalabro total Así que si nos vamos A TradingView Podemos observar Como tenemos En el Bitcoin euro Un Bitcoin A 21.530 euros Y en cambio Lo tenemos A 21.439 dólares O sea que Podríamos hacer Arbitraje Lo podríamos comprar En una moneda Y venderlo En la otra Y sacar de ahí Una rentabilidad Que eso es el arbitraje No traje Traje Dice aquí Los europeos Y su gasolina Ha subido un 1000% En un año Que nos cuenta Enlar Davis Dice nada Seguramente eso no tiene Ninguna importancia Y no va a afectar A la economía mundial Un 1000% De subida De la gasolina En un año Y tenemos Noticias pochas Que nos vienen De Estados Unidos Donde disminuye La actividad comercial Es el último dato Que hemos tenido Y pinta Regulero La desaceleración Implícita En la demanda Provocó un efecto Dominó inmediato En la fortaleza Del dólar Con el índice Del dólar De XY Cayendo Desde nuevos máximos De 20 años De los que hablábamos En el último programa Y decíamos Que bueno es Que se hunda El dólar Porque normalmente Está relacionado Inverso Con Bitcoin Y por lo tanto Las criptomonedas Y la bolsa Podría subir Que ahora es lo que se pregunta A todo el mundo Que estamos En una trampa Y seguirá subiendo Las acciones Y las criptomonedas O nos vamos A un fiasco He cogido El gráfico Del dólar Haciendo las locuras Típicas De fan on the right Si te fijas Tenemos recientemente Aquí la posibilidad De un cruce De la media móvil De 20 Con la de 100 Si nos vamos A momentos anteriores De la historia Donde esto Ha ocurrido Pues me encontraba Este punto De por aquí Llegando a su máximo Que es este de aquí He cogido las líneas Hasta este mínimo Y me las he inventado Como si se fuera A repetir nuevamente Y que tenemos aquí Pues lo que nos encontramos Es que Tenemos este máximo Ahora este otro La gente preguntándose Si esto es un doble techo Que puede significar Que nos tenemos que ir Para abajo masivamente Como ocurrió en su día Hasta estos límites Más o menos ¿Y cuándo sería? Pues si te fijas El siguiente techo En este caso Lo está haciendo Un poquito más tarde Que la vez anterior Si la vez anterior Los mínimos Más o menos Los tenemos por aquí En diciembre Pues eso quiere decir Que para principio De diciembre Más o menos Pues tendríamos El descalabro Del dólar Y quizá La felicidad Y la alegría Para tener Unas buenas navidades Para Bitcoin Teoría loca De fan on the right No me hagas ningún caso No tengo ni idea De lo que ocurrirá Lo que sabemos es Cómo puede sentar Las noticias De que no se prohíban Las stablecoins Así que como siempre Si en Europa Se prohíbe esto Pues malísimas noticias Si sale lo de MTGOX fatal Si sale la fedida Buenas noticias Pues maravilloso Si aparece un Paypal Y te dice Que ya se puede comprar A nivel mundial Genial Tenemos noticias buenas Tenemos noticias malas Estamos pendientes De las bolsas Estamos pendientes Del dólar Pendientes de todo Todo el rato Y al final Penando Con miedo De microinfarto El microinfarto Pero con un poco de suerte Hasta la victoria final Somos como esta ranita Que estamos ahí Que le viene un monstruo Por detrás Que le tiran una piedra Y sigue aprendiendo Le tiran flechas Y seguimos ahí Pues soñando Con que en el futuro Habremos acertado Con todo esto Y nuestras inversiones Irán a buen puerto El tiempo lo dirá De hecho Tenemos noticias positivas Por ejemplo Coinbase Que integra El Ethereum Nails Services Esos dominios Descentralizados Donde los reyes Son nuestros amigos Colaboradores De Unstoppable Domains Que recordar Que ellos ya permitían esto Desde hace un botón De tiempo En su wallet Y ahora Pues el Coinbase Que también Lo va a meter Maravilloso Y fenomenal Pues todo esto De los dominios Descentralizados Que va hacia adelante Si no tienes ni idea Métete un poco A investigar Ahora los podrías tener Tus NFTs A través de Unstoppable Domains En su aplicación De móvil Vamos a ir investigándola Cada día desarrollan más Coinbase por cierto Que le meten Otra demanda Supuestamente Por falta de seguridad En Coinbase La seguridad por supuesto Nos la trae Ligerano S Plus o X Enlace en la descripción Y todos los vídeos gratis Si te lo compras Con el enlace Que tienes en la web Fanonderide.com Pero volviendo A los dominios Descentralizados De Unstoppable Domains No te pierdas ese vídeo Si no sabes De que te estoy hablando Enlace en la descripción Y cómprate tu dominio Hoy mismo Y así aprendes Y es que tenemos Relacionado con eso El token ton De Telegram Que fue polemiquísimo Laico Recordar los reguladores Detrás Multa que te crió Y ahora con una subida Del 10 y pico por ciento ¿Y por qué? Pues es que resulta Que tenemos Al fundador de Telegram Planteando la idea De que pasaría Si cogemos Todas las direcciones Los nombres de Telegram Y los metemos A subasta Como si fueran Un token no fungible Pues que habría Con los 700 millones De usuarios O no sé cuántos Que tiene Telegram Una cantidad Loquísima de dinero Que entraría en el espacio Y por otro lado Pues el Telegram Que ya se destaca Por buscar ese cifrado Por ser ese peer-to-peer Donde la gente Por el medio No puede leer tus mensajes Pues se metería Todavía con un nivel Más de seguridad Porque vincularía Todo esto A la blockchain Así que Noticias positivas Que hacen que el mercado Tenga algo de FOMO Todavía intentando Mantenerse en el verde En el momento De la grabación Entre las principales Pues la subida anterior Del 4% de Ethereum Que se va quedando ya Cerca del 2% Vamos a ver Si nos agua la fiesta Vamos a ver Si aguantamos Con la media móvil De 100 para Ethereum Que de momento Si que está comportándose Como el punto de soporte Ayer hablábamos De direcciones de Ethereum Que tienen más de 1000 Ethereum Y decíamos Que estaba en el récord De un montón de meses Pues hoy te digo Que las direcciones Que tienen más de 32 Ethereum Y por lo tanto Pueden ser validadores De ese nuevo Ethereum 2.0 Pues está en el máximo De 18 meses Buenísimo Para Ethereum también Que por otra parte Que sepas Que sigue siendo La criptomoneda Más desarrollada Con más gente Más desarrolladores Que están ahí Llevándolo hacia adelante La siguiente en interés Sería Polkadot Kusama Y Cardano Cardano Nino 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 Niano Ojo cuidado Porque IOTA Aparece también Entre las favoritas En desarrollo Y es una de nuestras favoritas En general Junto con Bitcoin Y Ethereum Tenemos 47 billion dollars En el mundo De la DeFi Y aquí te hablo De tokens no fungibles Y te hablo De nuestro sponsor Binance Enlace en la descripción Donde consigues 300 dólares gratis Para tus tradeos Adquisiciones Y movidas Si es la primera vez Que abres la cuenta Y te van a dar Un 20% de descuento De por vida Que es una oferta Que no puedes dejar pasar Bueno pues yo Ayer me tuve que verificar En un nivel superior Y por verificarme Antes de no sé qué día Me han dado Este NFT Que si lo quieres Pues haz lo mismo Enlace en la descripción Y veremos a ver Si el día de mañana Esto tiene algún valor O no tiene ningún valor En absoluto Pero al menos Nos hemos aprendido No conoces Binance No sabes de qué te estoy hablando Pues no te pierdas Ese vídeo En el que hablábamos De Binance El exchange Número uno Del mundo El más usado El más conocido Gracias por el patrocinio De Crypto News Y ojo cuidado Que se van a París Del 14 al 16 Así que si os queréis Juntar con la gente Más importante Del mundo cripto Y comeros un croissant O un pan a un chocolate Pues entonces 14 o 16 Ahí lo tenéis Enlace en la descripción Por si os queréis comprar Las entradicas Con adelanto Más cosas interesantes Del mundo de la DEF Y de los NFTs Del metaverso Pues tenemos a Will Wright ¿Y por qué es importante Will Wright? Porque es el creador De los Sims ¿Y por qué hablamos hoy de él? Porque ha recaudado 6 millones de dólares Para juegos en blockchain O sea gente Que sabe muchísimo Que ha desarrollado Y ha tenido éxito Que se está viniendo Permanentemente Al mundo de las criptomonedas Donde tenemos luces Y tenemos sombras Como por ejemplo El hackeo diario De cada día No nos lo quites Ahora Esta cosa de aquí El sudo raro este Pues ha hecho un rug pull Que es básicamente Que lanzan el proyecto A las 6 horas Solamente ha durado 6 horas Han cerrado todo Han quitado la web Han desaparecido En las redes sociales Y hasta luego Lucas Tremendo Tenemos 820 mil dólares Que parece ser Que es lo que han conseguido Trincar Tener muchísimo cuidado Y cuando hacéis una apuesta Por cualquier cosa Por un juego Por un NFT O por lo que sea Pensar el riesgo asociado Que tenemos Porque esto está muy verde Y porque detrás Hay muchísimos estafadores Hay más estafadores Que personas Y todo es scam Hasta que se demuestre Lo contrario Pero Seguimos con el avance Al final de todo este mundillo Y es bonito ver Si lo comparamos Nos cuenta John Erickman Con cómo evolucionaba En su día Por los relojes Los ordenadores En internet Y todo lo demás Observa En 1984 Cómo utilizábamos Un reloj O ordenador En ese momento El ordenador Más pequeño del mundo Tiene las funciones De un reloj normal La hora Una alarma Tiene un cronómetro Y tiene un calendario Dos niveles de memoria El A y el B Mil caracteres Te caben ahí Le haces ahí Clack Súper agradablemente Con el teclado Y te puedes poner Mensajicos Recordatorios De cumpleaños Agenda Y luego Mira que cómodamente Lo puedes poner En el otro cacharro Donde Le puedes meter Aplicaciones locas Y a ver Así el juegico Este que tiene por aquí Véalo Mira que bien Estamos jugando A este juego Incluso Tiene una impresora Por si acaso Se te acaba la memoria Dices tú Pues nada A partir de ahora Ya me lo imprimo Lo de la agenda Me lo dejo aquí en tickets Vacío la memoria Y vuelvo a empezar Solamente te cabían Tres o cuatro direcciones En ese momento Que incluso La pobre presentadora Te dice A ver si te lo quieres comprar Espérate un poquito Porque al final Es una mierda Y ya veremos Pero de ahí Hemos avanzado A lo que tenemos Ahora Que es demencial Incluso en Suecia Que tenemos Una carretera Que va a recargar Los coches Eléctricos Por raíles O sea que tú vas Cómodamente Con tu coche por ahí encima Y dices Pero me tengo que parar Con el coche eléctrico A engancharme A algún sitio O algo así No Le hemos puesto Unos paneles De lo más extraños Y entonces Vamos a hacer Una milla de prueba Y en esa milla de prueba Tú te pones ahí Y te va recargando Tan ricamente Que la cosa funciona En el futuro Pues entonces Tendremos un montón De carreteras Por todas partes Que ya serán carreteras Que te recargan El coche De forma automática Más locuras Del futuro Pues tenemos Estas lentillas En las que Nos dicen Que vamos a poder Clicar el ojo Podemos parpadear Y entonces Pues nos va a dar Información Del recorrido Que estamos haciendo De cuantas repeticiones Nos queda cuando estemos En el crossfit De que tal El boy con la bicicleta Lo podemos usar Para ahí calcular La parábola Para encestar Cuantas calorías Estoy comiendo Hacernos un Westworld Con nuestros amigos De Over the Reality Y que ya A tu jinete Y tu caballo Le salga Lo que te dé la gana Alrededor En fin Que nos vamos A un mundo distópico De lo más loco La cosa es lógica Y normal Hablamos de desarrollo Aquí tenemos Esta foto chulísima Que nos trae World of History En la que vemos Cómo estaba Dubai Y vemos el edificio este De Toyota Y vemos todo lo que hay Después en 2016 De 1985 a 2016 El cambio que hemos tenido Pero no solo en Dubai Tenemos aquí en Manhattan Desde 1851 Fíjate el Solar Si hubieras comprado Ahí un trocito de tierra Al precio Que te lo hubieran vendido Y cómo está Después De masificado Que ahí ya no cabe Nadie En lo absolutillo Más locuras A las que vamos ¿Qué te parece Si cogemos tu casa Y te la imprimimos? Parece ser Que según la agenda 2030 Tendremos ya el 25% De las casas De Dubai Que serán imparesas O sea Oye que quiero construir Una casa No Construirla no Será imprimirla ¿Cómo? Pues tenemos aquí Una máquina Que solo necesita Una persona Para supervisar Todo el trabajo Y esa persona Va poniéndole ahí Una cosa que es Mejor que el cemento Más resistente Más aislante Más de todo Térmicamente mejor Y al final Tenemos ya Varias experiencias Por el mundo De casas De dos pisos Que se han hecho Con este sistema Que es absolutamente Genial Y como te digo Un poquito Demencial Y distópico Como distópico Es pensar Que sin óvulos Sin úteros Sin esperma La ciencia está Un paso más cerca De reproducirnos Sintéticamente ¡Ay! Que miedito más grande Al final Rodéate de momento En esta vida De gente que te apoye Como gente que apoya A este crío Que está ahí Con ganas de llorar Porque no consigue Romper el madero Es que no puedo Venga Que sí Dale caña Y la gente ¡Pam! No puedo No puedo Me vengo abajo Soy un rider De Fanon de Raid No entiendo nada De lo que está ocurriendo No te preocupes Niñito Nosotros te vamos a ayudar Todos a una Venga No te vengas abajo Inténtalo otra vez más Es que lo he perdido todo Pues volvemos a empezar otra vez No pasa nada Dale con fuerza ¿Tú crees que lo entenderé Al final? Sí Mira que están todos apoyándote Los colegas Dale Cóprate Leyer Eterate Criptoseguridad No pasa nada Toma Y la gente Cuando por fin entiende Lo de Bitcoin Se vuelve loca Y te apoya Aquí en tu comunidad Cripto Fanon de Raid Criptonews A diferencia de lo que ocurre aquí En el Cobra Kai Que pum Se cae el niño al suelo ¡Ay Dios mío! Y la gente Que se monda Rodri Ponme otra vez La caída del niño Que no es que me iré a reír Pero Y pum Lo que es un espaldarazo Absolutamente total Como este monete Que está ahí también En el mundo cripto Yo ya me lo sé todo Lo tengo claro ¡Ay Dios mío! Y se cae No pasa nada Nos caemos para levantarnos Igual que esta ardilla Que es la ardilla De Ice Age Que ya pues no tiene dinero Por culpa de la inflexión Para ir a por las bellotas Y entonces se entretiene Jugando con su pelotica de fútbol Y ahí pues el mundo cripto Se va cayendo Pero va aprendiendo Y al final pues domina El balón Como un campeón Este gato aún no lo tiene claro Este es tu amigo tonto De las criptomonedas Que está ahí Que dice Pero si estás chupando el grifo Es que así no te puede quitar la sed Estás chupando el grifo Chupa el agua Yo estoy así a gusto Topo fenomenal ¿Y qué me dices de este perro de aquí? Que nos trae El aullido más bonito De la historia De los pirros Súper bonito El perrete Y su aullido Como te ves dentro de 10 años Este crío ya está practicando Para tener Unos hardfords con split Para tener unas criaturillas Que cosa tan bonita Por favor ¿Y qué me dices De los que se ven disfrutando Dentro de 10 años Como ahora mismo Entre los que me incluyo Como estos perros Que se tiran A través de un tobogán Estáis loquísimos Perros Pues sí Porque entramos en el mundo De la criptomoneda Y se nos fue un poco La cabeza Queridos amigos Nosotros no teníamos tiempo Para más el día de hoy Pero ya estamos buscando Las cositas que pueden ser De tu interés Si quieres ver este contenido En inglés Lo tienes en Fan on the ride Cripto Gracias a todos los que nos Seguís ahí en inglés Y los que seguís el canal De Twitter en inglés Que somos ya nada más Y nada menos que 19 Ahí hablamos de Bitcoin Streamfear Is back O el Bitcoin Que estamos en miedo extremo Otra vez ¿Y cómo estaremos mañana? Pues te lo cuento mañana ¿Dónde? Aquí en Criptonews De Fan on the Ride Salud, dinero, amor, la fiesta En paz, criptomonedas A tope Y lo mejor está por llegar ¡Adiós! He convocado nada más Que a dos estrellas Están todos los De esas dos estrellas Detrás de la luna Esperando mi orden Y os cuento Mi plan Es convocar a las estrellas Que me recojan Volver al sol Y joder el planeta Dinero y amor La fiesta En paz Criptomonedas A tope A ti Dale al aire No me hagas caso No doy consejos De inversión En todo caso Úsame Como contraindicador